... Decían escoger, igual seguimos trabajando en alianza con la Universidad de Cundinamarca para que los programas académicos sigan a meditar unos avances. Entonces ustedes ya van a tener unos créditos, cursos, procesos de admisión. Ciertamente como un plus. ...genera la familia. Rápidamente quiero contarles quién es Fundación Más Familia, ya la doctora Patricia lo mencionó, somos una fundación internacional. ...universitaria de la Universidad de Cundinamarca. Cinco beneficiarios en total. Al final de este proceso, en que inician en este momento, para cuando ingresen... ...de poder encontrar y favorecer esas oportunidades de acceso de nuestros jóvenes bachilleres a la educación superior. ...más más ese discurso, deje de ser palabras y para ustedes sea realidad y para que tempranedad. Por eso es tan importante para nosotros promoverlo desde las instituciones de educación, desde los colegios, desde las universidades, porque son ustedes los que están hoy aquí sentados, los que van a promover esta transformación cultural. En este proceso de transición que ustedes van a... ...que puedan desarrollar el ingenio, que lo puedan hacer de una manera muy divertida y que... ...a los padres de familia, que tienen que hacer un gran... ...del proyecto. ...oches profesores, con toda la prestación siempre. ... ... ... ... ... ...